Pues se nos ha acabado 2021. Para mí este año ha sido bastante importante. Lance Growing Season, que ha sido un éxito de proporciones absurdas, hicimos el libro de arte benéfico con Rangu, aquí hemos llegado a medio millón de suscriptores, todos bellísimas personas además, y me han verificado en Twitter, que no sirve para absolutamente nada, pero la gente le da bastante importancia y no acabo de entender por qué. La cosa es que ha sido un buen año, pero también ha sido un año de buenos juegos, y como ya es habitual en este canal, os he preparado mi top 10 anual de videojuegos. Todos los años intento jugar a la mayoría de lanzamientos, no puedo con todos, pero sí con un buen puñado, y lentamente me voy montando una lista de juegos ordenados en función de los que me han gustado más o menos. Una vez acaba el año, hago un corte a esa lista, y con los 10 primeros monto este top con mis recomendaciones personales de juegos que han salido en 2021, combinando indies, triple A's y de todas las plataformas. Como se trata de un top personal, hay algunos títulos que no he jugado, esto pasa cada año. En 2021, por ejemplo, no he jugado ni al Psychonauts 2 ni al Deathloop, así que no aparecerán en la lista, y yo tengo gustos curiosos, de modo que igual alguno os sorprenderá. Dicho esto, comencemos directamente que tenemos muchos juegos por delante. Bueno, muchos no, 10. Vamos allá. Número 10 Comenzando el top 10 de este año, arrancamos con Nier Replicant, versión 1,22474487139, justo esa. El que sería una especie de remake, remaster, cosa rara del Nier que salió en la Play 3, pero que no es el mismo que nos llegó aquí, sino una versión que se quedó en Japón por ser demasiado animu, es complicado. La cosa es que los juegos de Yoko Taro nunca dejan indiferente. Las historias que explica y la forma en que lo hace, a través de la repetición desde múltiples ángulos, me sigue fascinando. Los Nier no son para todo el mundo, y personalmente recomiendo antes Nier Automata que Replicant, pero de los lanzamientos de este año, Replicant es de los pocos juegos de esta lista que tras completarlo, me he ido a dormir con su historia y sus personajes en la cabeza. La banda sonora de este título es tremenda, y algunas de las canciones son tan buenas y están tan atadas a momentos clave, que solo con escuchar los primeros segundos ya te transporta a esos momentos de la historia y todos los sentimientos que eso implica, ya sean agradables o de tristeza y tragedia más absoluta. Si os gustó Nier Automata, Replicant es similar en algunos aspectos, distinto en muchos otros, pero en la línea de la obra de Yoko Taro, no deja indiferente. Número 9 Pasamos al número 9 con Elite Takes Two, título que completé junto a Karmadok en directo, y puedo decir, sin dudar ni un segundo, que se trata del mejor juego cooperativo que he jugado nunca. Los creadores de este It Takes Two solo han hecho 3 juegos, este, el A Way Out, y el Brothers A Tale of Two Sons, y siendo los 3 cooperativos, claramente puede verse la evolución del estudio y el refinamiento hasta alcanzar esa perfección mecánica. En It Takes Two, una pareja al borde del divorcio se despertarán en el cuerpo de dos muñecos de su hija, y moviéndose por un montón de niveles que no son más que zonas de la casa venidas a más, tendrán que dejarse llevar por las indicaciones del Dr. Hakim para salvar su matrimonio y recuperar la chispa perdida. It Takes Two cambia la forma en que juegas en cada zona, no hay una sola mecánica que dure más de un par de horas, pero en lugar de sentirse torpe, lo vuelve fresco constantemente. Se carga la monotonía por completo, y si en algún momento llegase a aparecer, están todos los niveles repletos de minijuegos ocultos, en los que competir con el otro jugador y cosas que tocar o mover o interactuar. Solamente explorar los entornos, toquetear todos los trastos que te encuentres y competir con el otro jugador en chorradas varias, ya hace que It Takes Two valga mucho la pena, y se merezca estar en este top y en muchos otros. Pero es que además, los niveles son geniales, los jefes muy chulos, es muy bonito, y toda una experiencia para compartir con alguien. Número 8 Hemos comenzado con un remake. Después hemos visto un juego completo, ahora toca algo diferente para seguir variando, así que os he metido en el top una expansión. En concreto, el Bowser's Fury, que viene junto a Super Mario 3D World en la versión de Switch. Super Mario 3D World ya es un juegazo, pero es que además esta versión incluye un modo entero aparte que mezcla géneros de una forma muy curiosa. En lugar de niveles lineales separados y un hub al que salimos cada vez que completemos uno, Bowser's Fury junta todos esos niveles, los engancha entre ellos en un archipiélago, y los interconecta de diferentes formas, creando una especie de falso mundo abierto. Así pues, todos esos niveles juntos los podremos abordar de la forma que queramos, y están repletos de soles felinos, el coleccionable de este título, que esperan ser reunidos para detener a Bowser. Y hablando del Rey de Roma, intentando interferir en nuestra misión, de vez en cuando aparecerá un Bowser gigante que nos tocará las narices un rato, atacándonos con todo lo que tiene y haciendo que cambie el mundo. Solo cuando logremos alcanzar un sol felino, cuando lo ignoremos hasta que se canse, o le repartamos altas o manta de palos, nos dejará seguir con la misión. La forma en que este mundo está estructurado, es como la base de lo que podría ser un juego de Super Mario entero, en una evolución natural de 3D World y 3D Land. Esta expansión dura unas 5 horitas, y todas y cada una de ellas son muy disfrutables. Tal vez no justifica la compra si ya jugaste en su día a Super Mario 3D World, pero de lo contrario, es una compra imprescindible para la librería de Switch y me ha parecido genial. Número 7 El siguiente en la lista puede que os sorprenda, porque no me habéis escuchado hablar de él ni una sola vez en este canal. Me refiero, como estáis viendo, a Returnal. Fui uno de los pocos afortunados que pudo comprarse la PS5 de lanzamiento. Jugué Demon's Souls hasta conseguir el platino, y después se convirtió en el pisapapeles más caro que tengo en el estudio. Tras meses de no tener nada que hacer con la consola, me pegó el venazo y compré, sin esperanzas ninguna, el Returnal. Un shooter en tercera persona con toques de Metroidvania y Rock Light, que en teoría, por los géneros que tiene, no debería gustarme. Y sin embargo me encantó. Returnal nos lleva al mundo de Atropos, un extraño planeta alienígena donde despertamos tras un accidente e intentamos enterarnos de qué ha ocurrido. Por el camino nuestra protagonista encuentra grabaciones que ha ido dejando... ella misma. Y sin entender nada, al morir por primera vez, vuelve a despertar en la nave. En las múltiples incursiones que tendremos que realizar, avanzaremos por un mundo cambiante, repleto de enemigos, trampas y que no nos dejará pasar ni una, pues un solo despiste puede costarnos la vida y la rune entera. No sabría muy bien explicar qué es lo que me ha atrapado de Returnal, pero una cosa puedo decir, no es para nada lo que esperaba. Esperaba acción a raudales, sin más, y en su lugar, además de eso, encontré un Metroidvania Rock Light con una historia muy interesante, y que me ha hecho pensar cómo podría llegar a ser un Metroid si lo dejásemos en manos de Housemarque. Returnal es exclusivo de PS5 y tal vez no sea para todo el mundo, pero si os ha llamado la atención ni que sea un poco lo que os he comentado, y sois uno de los 7 afortunados de todo el mundo poseedores de una Play 5, dadle una oportunidad. Returnal sorprende. Número 6 Pasemos ahora a un título... raro, difícil de explicar, y del que solo puedo mostraros las primeras horas de juego sin entrar en spoilers. Inscription. Hace poco hice un vídeo donde hablé en profundidad de este título, junto a la obra de su creador Daniel Mullins, que tal vez os suene de Pony Island. En Inscription despertamos en la oscuridad de una cabaña, junto a unos penetrantes ojos que nos obligan a jugar a un juego de cartas asimétrico. Hasta ahí todo bien. Por lo menos, hasta que una de las cartas se dirige a nosotros y comienza a hablarnos. Inscription es de esos juegos que esconde más de lo que parece. El juego de cartas y la aventura al estilo Slade Spires también, pero son los toques de Escape Room y la historia que iremos desenredando la que te mantiene enganchado a la pantalla. Cuando menos te lo esperas, te pega unos giros que te dejan con el culo torcido y pone el juego patas arriba. No puedo decir mucho más que eso de Inscription, solamente sabiendo eso ya habéis perdido algo de la sorpresa que tiene el juego. Pero os aseguro que vale su precio, aprovecha el medio de los videojuegos de forma única, y es de esas experiencias que recordaréis durante bastante tiempo. Número 5 Dividiendo la lista de este año por la mitad está el Metroid Dread, un juego que me he pasado casi del tirón, y tanto me ha gustado que después he ido a por el 100%. Lo único que me ha sabido mal es que ya no tengo más Metroid Dread, solo me queda ese vacío de haberte pasado un juego y saber que no hay más. Metroid Dread lleva a Samus al planeta ZDR, tras un vídeo que parece mostrar que los parásitos X siguen vivos. Al llegar y verse superada por lo que parece ser un chozo, despertará atrapada en el planeta y tendrá que lograr escapar, sobreviviendo no solo a las inclemencias del planeta, sino también a los EMI, unos robots que envió la Federación Galáctica a investigar, pero con los que se perdieron las comunicaciones rápidamente. Este Metroid es el segundo de Mercury Steam, un estudio que ha tenido muchas polémicas en el último año que darían para un vídeo entero bien largo. Pero si nos centramos únicamente en los juegos, que es de lo que va a este top anual, en este Metroid han sabido aprovechar todo lo que aprendieron en Samus Returns y hacerlo brillar. Las animaciones de Samus, los entornos, la combinación de mecánicas, es francamente un muy buen juego de acción. Tal vez no sea el Metroidvania más abierto y haya poca o nada exploración, pero por cómo fluye todo, Metroid Dread es disfrutable hasta el último minuto. Número 4 En la cuarta posición tendríamos el que me gustaría llamar el mejor juego para el café de después de comer, Loop Hero. Hay un tipo de juegos muy concreto, que requiere de menos atención que el resto y que además se puede jugar con una sola mano, mientras con la otra te tomas tranquilamente el café, no penséis mal que os veo venir. Loop Hero no solo encaja ahí a la perfección y permite partidillas de media horita tremendamente agradables, sino que además es toda una joya capaz de atrapar al más pintado durante horas. En Loop Hero despertamos en un mundo que ya no está, solo queda un vacío infinito y un pequeño camino que traza un círculo. Con cartas que iremos consiguiendo, tendremos que colocar obstáculos en ese camino en forma de enemigos que nos detendrán y nos forzarán a luchar, dándonos después recompensas y los derrotamos. Cada vez que pasemos por la hoguera, habremos completado un bucle, y el siguiente será más complicado, aunque ofrecerá mejores recompensas. Esto nos obligará a encontrar el equilibrio perfecto de reto frente a recompensa, para que podamos seguir completando bucles sin que nos maten, pero a la vez con suficientes enemigos como para que no nos falten ni las cartas ni las recompensas. Loop Hero es un roguelite con una estética única, y aunque sin conocerlo puede parecer un poco raro, a la que has hecho una sola partida pillas el rollo y es un verdadero vicio. Las diferentes combinaciones que se pueden formar juntando cartas en puntos clave, así como las múltiples builds y personajes que trae, hacen que cada partida sea diferente, y tras acabarla siempre piensas, ¡una más! Y cuando te das cuenta, has abandonado tus obligaciones de adulto, y para mí eso es la mejor muestra de calidad que puede tener un videojuego. Número 3 Ratchet & Clank Rift Apart, o Una Dimensión Apart, debe ser el mejor juego de Play 5 que he jugado este año. Eso no es decir mucho tampoco, porque he jugado un total de dos juegos de Play 5 este año, y el otro es Returnal, que también está en el top. La cosa es que Ratchet & Clank nunca falla. Si jugasteis a los originales de Play 2, o al remake de Play 4, Rift Apart es eso, pero más, mejor, más bonito, más rápido y con más partículas. Gráficamente es una absoluta locura, y Rift Apart es el primer juego donde he notado una verdadera diferencia al jugarlo, de 60 FPS frente a 30. Por supuesto, noto la diferencia en todos los juegos, pero al hacer el cambio en Ratchet & Clank, solamente por la velocidad, la fluidez y la cantidad de cosas en pantalla, me ha enganchado al respaldo del sofá, flipando por cómo puede mejorar un juego solamente duplicando los frames. Este Ratchet & Clank nos pone al control del dúo que ya conocemos, así como The Rivet, una Lombax de una dimensión alternativa. A lo largo del juego, pues, iremos alternando entre Ratchet y Rivet para detener al Dr. Nefarius, y lo haremos en un título que presenta unos niveles de acción desenfrenada altísimos y que además los mantiene durante todo el juego. Los Ratchet & Clank son puro gameplay, y el nivel de refinamiento que tiene Rift Apart hace que simplemente sea un juego increíblemente divertido y disfrutable. Si tenéis una Play 5 o queréis comprar una cuando haya disponibles, esta es simplemente una compra obligatoria. Número 2 Llegamos al número 2 con una saga que, juego que saca, juego que me encanta, Monster Hunter, con el más reciente Monster Hunter Rise para Switch. Para los que no conozcan esta saga, es bastante simple, cazas monstruos, de ahí el nombre Monster Hunter. Con los materiales que te den los monstruos, te haces armas y armaduras, y con esas armas y armaduras, cazas más monstruos, realmente no hay más. Pero desde la Play 2, no hace más que perfeccionar la fórmula y cada juego es más disfrutable que el anterior. Las novedades más importantes de Rise se centran en la movilidad. Los personajes de Monster Hunter siempre han sido lentos y pesados, pero poco a poco han ido adquiriendo habilidades para moverse con algo más de agilidad, tocando techo en Rise con los cordópteros y las monturas. Los controles cuesta dominarlos al principio, son un montón de botones y acciones, pero una vez le pillas el truco y comienzas a moverte de forma natural, se vuelve tan agradable, tan ágil y tan divertido, que no tengo ni idea de cómo podíamos jugar sin esos añadidos. Todos los refinamientos que han ido haciendo la fórmula han vuelto la saga más accesible que nunca, así que si estáis pensando en entrar en Monster Hunter, ahora mismo Rise es la mejor apuesta en Switch. Yo he jugado durante 100 horas, no es mucho realmente en estándares de esta saga, pero yo ya he completado todo lo que trae y ahora simplemente me queda esperar a la expansión. Sin duda, de los mejores juegos que he jugado este año, y un título genial para la librería de Switch, si podéis compartirlo con amigos, incluso mejor. Con esto hemos visto 9 de los 10, solo nos falta el top 1, mi goti personal. Pero antes veamos algunas menciones de honor, juegos que me han gustado, que están chulos, o que creo que merecen ser mencionados, pero que por la razón que sea, pues oye, no han logrado un hueco en el top 10. Vamos allá. Número 1. Y llegamos al número 1 con un juego que ni siquiera está acabado, pero que me ha gustado tanto, que considero que se merece el goti de este año en mi lista personal. Dyson Sphere Program. Lo sé, lo sé, probablemente no sea para todo el mundo. Es un juego de automatización al estilo de Factorio, que o te encanta o no te dice absolutamente nada. Pero a mí, no solo me ha encantado, sino que me ha costado parar jugando más de 70 horas en dos semanas. Una verdadera locura. En Dyson Sphere Program aterrizamos en un planeta como parte del proyecto de esferas de Dyson, que busca galaxias con recursos suficientes como para formar una esfera de Dyson, un proyecto de dimensiones titánicas. Pero comenzaremos por lo más básico. Recolectaremos unos materiales de forma manual, haremos un cofre, un par de cintas transportadoras, nuestras primeras máquinas, y muy poco a poco, Dyson Sphere Program irá escalando hasta el infinito. Factorio me gustó mucho. Es un juego muy interesante, pero tiene algunos problemillas. Dyson Sphere Program toma las mecánicas principales y las lleva a otro nivel. De forma literal, coge esas mecánicas y las escala a nivel planetario. El juego está formado por una serie de capas, que se van desbloqueando de forma natural y súper orgánica. Y lentamente van haciendo que aumente tu entendimiento del mundo, de los recursos y de todos los sistemas. Comienzas talando unos árboles y acabas haciendo una esfera de Dyson, y todo lo que ocurre por el camino son horas del vicio más absoluto. Si os gusta la gestión, la estrategia o los juegos de automatismos, Dyson Sphere Program debe ser el mejor que he jugado en su género. Y volviendo a lo de antes, ni siquiera está acabado, es un Early Access. Después de la primera partida, frené. Y ahora estoy esperando a que salga la 1.0 para volver a comenzar y ver todos los cambios. Pero si en el estado en que lo lanzaron ya me parecía tan bueno, lo único que puede hacer este Dyson Sphere Program es mejorar. Y con esto último, este ha sido mi top 10 de 2021. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Probablemente no, mi lista este año debe ser rarísima en comparación a la de otros compañeros. Pero de verdad creo que todos los juegos que os he listado son geniales y merecen una oportunidad. Con nada que os haya llamado la atención alguno de ellos, os animo a que lo probéis, porque ninguno decepciona. Son géneros, plataformas y precios muy variados, pero cada uno hace un gran trabajo en su campo. Con esto dicho, solo me queda desearos felices fiestas y próspero año 2022. Nos vemos la semana que viene.